Yo tengo que avanzar, por Dios. Personal del Gobierno Regional de San Martín acondicionó esta mañana las instalaciones de la institución educativa Aplicación, con el fin de recibir a 200 sanmartinenses que llegarán a nuestra ciudad luego que quedarán varados en diferentes ciudades del país. Tras la declaratoria de emergencia, Miguel Ajalcriña, Secretario Regional de Seguridad Ciudadana del Gobierno Regional de San Martín, señaló que como trabajadores son los encargados de acondicionar todos los locales donde serán instalados los ciudadanos en nuestra región, parados en distintos puntos del país. En dicho lugar, pasarán la cuarentena de 15 días. ¿Quién es esta instalación? Bueno, el Gobierno Regional es el encargado de preparar, acondicionar todas las instalaciones para la llegada de las personas que vienen de Lima. ¿No? Entonces, no solamente es acá, es en el centro pastoral, en el otro centro pastoral, es en varios lugares, en el colegio militar, en la jungla. Somos los encargados de preparar y ver que esto de una u otra manera siga adelante. Miguel, ¿aquí cuántas personas van a entrar? 154. Digamos, el segundo vuelo que estaría llegando. Prácticamente el segundo vuelo. Ajá. ¿Y qué más aparte de, digamos, de acondicionar van a tener estos ambientes? Sí. Bueno, acá, aparte de ello, tenemos que traer el agua, tenemos que traer el papel higiénico, otras cosas más que son de seres personales, ¿no? Miguel, ¿qué aspectos se está tomando en cuenta para los locales? ¿Perdón? ¿Qué aspectos se está tomando en cuenta para los locales? Bueno, se están distribuyendo los locales. Por ejemplo, en la jungla siempre hay un poco más de problema porque se han traído, esencialmente, personas con familia y personas enfermas. ¿No? En otros locales, por ejemplo, en este local no va a entrar ninguna persona con enfermedad crónica. ¿Por qué? Porque necesitamos desconcesionar el tema de salud, ¿no? El tema de salud lo estamos centralizando ahí en la jungla, por eso hay un poquito de problemas ahí. No hay problema, por ejemplo, en el colegio militar, porque ahí han ido personas que no tienen ningún tipo de enfermedad, ¿no? Acá también van a haber personas que no tienen ningún tipo de enfermedad, pero que están en vulnerabilidad económica. Luego, posteriormente, se seguirán trayendo personas con algún tipo de vulnerabilidad en lo de salud, pero irán a locales especiales. Asimismo, el funcionario indicó que son más de 316 ciudadanos que llegarán en estos días para pasar la cuarentena. Si no están infectados, se irán a sus viviendas a pasar el estado de emergencia con sus familias. De la Iglesia Católica, principalmente. Los dos albergues que nos están delegando, la Iglesia Católica de Morales, la Iglesia Católica de Tarapoto, a los que realmente le agradecemos muchísimo. ¿Con respecto a la alimentación? Alimentación, estamos coordinando con los comedores. La Iglesia Católica de Morales se va a comprometer a darle la alimentación. Obviamente, nosotros le vamos a abastecer, pero alguien tiene que cocinar, ¿no es cierto? Entonces, ellos se comprometen incluso hasta prepararle el pan a cada uno de ellos durante esta cuarentena. ¿Habrá personal médico también? Como les digo, depende cada local. Entiendan, por favor. Estos son personas sanas. Han venido pasando su despistaje del COVID-19. Han venido con la prueba rápida. A los cuatro días se les va a volver a hacer su prueba rápida. Son personas sanas, pero que por protocolos de seguridad necesitan estar aisladas 14 días. Miguel, ¿qué se está haciendo con las personas que están en la carretera central? Perdón, ¿de dónde? De Lima. Se ha coordinado de repente con ellos. En Lima, ellos son responsables de las personas de Lima. Estamos coordinando con ellos para que un grupo venga en este vuelo. Posteriormente, en el tercer vuelo, van a venir otro tipo de personas que hemos priorizado, donde van a venir personas vulnerables de salud. Entiendan, esas personas que vienen caminando no son vulnerables de salud. Las personas que son vulnerables de salud no pueden salir a caminar, ¿no? No pueden hacer ese trajín. En la cabeza a alguien que sufre de los brontos se les va a ocurrir caminar por ticlos, ¿no es cierto? Entonces, hay personas vulnerables, es cierto, pero los que han estado en las pistas son personas que son vulnerables económicamente donde van a llegar a este tipo de albergues. Pero vamos a ir acondicionando progresivamente los demás albergues. Estamos en gestiones con el gobierno central para que podamos gestionar otras ciudades, ¿no? Y en esa medida, si el gobierno nos acepta, vamos a poder albergar a todos nuestros coterráneos. Finalmente, Miguel Ajalcriña manifestó que son más de 1.500 ciudadanos que llegarán a la región para pasar la cuarentena. Pidió a las autoridades sumarse a este apoyo. Claro, en este caso, este plantel educativo, ¿no? Y también los albergues de las comunidades cristianas católicas y también, bueno, la jungla que amablemente su dueño nos ha cedido, ¿no? El local, y le agradecemos muchísimo también. Esperemos que la empresa privada también nos sea locales, ¿no? Es el único que nos ha cedido gratuitamente, sin costo alguno, ¿no? O hay otras empresas que dicen, sí, pues, pero págame esto, págame el otro. Bueno, vamos a priorizar. Tenemos que traer más de 1.000 personas, ¿no? Y no podemos estar dando el bujo de pagar un hotel a cada una de las personas.